... ...liderada o en fin como iniciativa de la Asociación de Vecinos de Santana... ...para ponerle un poco en antecedentes, contarles que... ...la madrugada del viernes pasado ocurrió un incendio... ...en un piso de la barria de Santana... ...que evidentemente no ha tenido daños personales... ...gracias a Dios, no ha pasado nada... ...pero tiene daños graves en la vivienda... ...y pertenece a una familia de escasos recursos... ...y que no tenían seguro... ...es por ello que el Ayuntamiento de Linares se pone en marcha... ...para ver cómo podíamos ayudar a esta familia... ...y ayer se inspeccionó la vivienda... ...donde se vio que hay una habitación que está bastante dañada... ...que para suerte el resto de la vivienda se conserva... ...y no por suerte... ...sino porque la propia dueña de la vivienda... ...durante la ocurrencia del incendio... ...tuvo la precaución de... ...hacer algo que es lo que hay que hacer cuando hay un incendio... ...que es cerrar la puerta de esa habitación que tiene el incendio... ...y además añadió en las rejillas de la puerta... ...unas toallas de agua... ...empapadas con agua... ...eso ha hecho un salvamento bastante bueno... ...de la vivienda... ...y gracias a Dios, pues además de no haber daños personales... ...y que los daños en la habitación son bastante graves... ...el resto de la vivienda pues requiere limpieza y poco más... ...la habitación hay que desescombrarla... ...la habitación hay que limpiarla... ...lo más importante hay que desodorizarla... ...porque como comprenderán después de un incendio... ...pues el olor puede persistir durante incluso años... ...y para ello la Asociación de Vecinos de Santana... ...ahora su presidente les contará cómo y en fin, en qué términos... ...va a liderar una recogida de micro donativos... ...y para ello estamos hoy aquí, para fomentar que de alguna manera... ...los vecinos de Linares... ...colaboren con esta familia aportando su pequeño granito de arena... ...para conseguir que el dinero que va a costar... ...reponer el daño dentro de esta vivienda... ...pues salga de la generosidad de esos vecinos... ...y que en definitiva, tras la inspección que hicimos ayer... ...aunque los daños son graves, pero tampoco es tanto el dinero que se necesita... ...para que se hagan una idea... ...para desescombrar la vivienda pues habrá falta un elevador... ...hay que poner abajo en la calle un contenedor... ...necesitará mano de obra y que probablemente sean propios vecinos... ...voluntarios los que ayuden a esos trabajos de desescombro... ...luego la vivienda habrá que picarle esa habitación... ...en fin, reponerle del lucido, pintarla... ...yo creo que habrá que echarle un suelo nuevo... ...y algo de electricidad, en fin... ...esos microdonativos se irán recogiendo desde hoy... ...en la propia sede de la Asociación de Santana... ...ahora insisto que el propio presidente le indicará cómo... ...pero que sepan que aquí está el Ayuntamiento de Linares... ...no sólo para valorar la vivienda y para, en fin... ...dejar claro que trae el incendio el edificio no corre peligro... ...y en definitiva el incendio ha sido grave... ...del punto de vista de la familia... ...pero que gracias a Dios no ha llegado la sangre al río... ...y además para fomentar este mecenazgo... ...estos microdonativos que se van a producir... ...y que, en fin, invitar a los linarenses... ...que aporten su granito de arena... ...y que esta humilde familia recupere su patrimonio... ...y que reponga, lo que en seguro se llama... ...reponer el daño perdido... ...le quiero dar paso ahora a Alfonso Gea... ...presidente de la Asociación de Vecinos de Santana... ...y él ahora les contará más en detalle cómo... ...cómo se va a hacer esto. ...apresionadamente, ¿cuál es el montante de la actuación? Si se hace con empresas de la zona... ...y en fin, que se, Antonio, que se enrollen... ...esto con mil y pocos euros está resuelto, sí... ...porque, a ver, lo que más necesita el piso es limpieza... ...pero luego al final un dormitorio nuevo... ...y echar un suelo y esto, ¿cuánto vale? ...esos son mil y pico euros lo que se necesitan... ...para, insisto, reponer este daño... ...y dejar el piso tal y como estaba. Nosotros desde el área de Bienestar Social... ...como bien ha dicho Alfonso, pues bueno... ...cuando Auxi, que es la primera a la que acudieron... ...pues lo comentó, se citó a la afectada y a Alfonso... ...y también vino personal de Cáritas... ...y vimos, pues bueno, las necesidades que había... ...respecto a este hecho que se había producido... ...y seguidamente, pues nos pusimos en contacto... ...Dania y yo, para que se hiciese la apelitación del piso... ...porque lo más importante en el primer momento era... ...ver realmente qué es lo que está afectado... ...en qué medidas, sabíamos que había... ...que estaba afectado la instalación eléctrica... ...parte de esa habitación... ...pero no sabíamos realmente cuánto cuantificarlo... ...y qué servicios eran necesarios posteriormente... ...así que después de eso, pues ya se ha puesto... ...una maquinaria en marcha... ...y como bien han dicho, pues han puesto... ...han propuesto la idea de unos microcréditos... ...que desde aquí, pues vuelvo a insistir... ...que por favor la gente que pueda aportar su granito de arena... ...pues que lo haga... ...y aparte de eso, pues desde el área de bienestar social... ...estamos valorando en qué medida nosotros podemos ayudar... ...también económicamente... ...ya sea con la financiación del elevador... ...que como ha explicado Daniel, pues es la mejor medida... ...para poder sacar todos los escombros que son necesarios... ...o mediante la compra del material de construcción... ...la instalación eléctrica, ya veríamos en función de también... ...la recaudación que se tenga... ...pues viendo cuál es el servicio que sería necesario... ...que nosotros también aportásemos esa financiación... ...y nada, la verdad que con estos casos pues hay que estar siempre... ...que son familias, que es una familia trabajadora... ...es una mujer trabajadora, es del barrio de aquí de Santana... ...entonces pues bueno, que nos conocemos al final todos... ...y hay que apoyarnos entre nosotros. Muy bien. Nosotros lo que vamos a explicar es lo de la recogida de los donativos... ...bueno, primero darle las gracias porque desde el primer día... ...que pasó esto, que fue la madrugada del jueves para el viernes... ...llamé a la concejal de participación ciudadana... ...y puso la maquinaria en marcha como es normal... ...y se puso en contacto con ellos dos, con Daniel y con Miriam... ...de las áreas de tráfico y de bienestar social... ...y nos han parado desde entonces de estar preocupándose... ...de venir, de darmos las gracias y ahora vamos a explicar... ...cómo vamos a recoger, nosotros hemos pensado que lo vamos a hacer... ...a través de una hucha, que vamos a poner no solo en la asociación de vecinos... ...porque a lo largo de la mañana se han ido ofreciendo... ...todos los comercios del barrio, a poner también para recoger... ...los microdonativos y con esos microdonativos lo que pensamos hacer... ...es arreglar la vivienda que está afectada... ...hemos pensado que también pedimos colaboración de empresas... ...o de lo que puedan colaborar, tanto para la grúa... ...como para el condenado de obra o lo que haga falta... ...pero que la mano de obra, si podemos la haremos también nosotros mismos... ...que se lo hemos dicho que no le va a faltar... ...que ya por supuesto se le va a reponer todo... ...lo que se le ha afectado porque si en algo se caracteriza el barrio... ...es que es un barrio solidario, como es normal... ...como cualquier asociación de vecinos... ...que para eso es para lo que debemos de estar... ...más que para los casos que creemos que estamos... ...entonces no va a haber ningún problema, creo yo en eso... ...pedimos la colaboración de todos los vecinos y vecinas de Linares... ...porque esto nos puede pasar hoy, hoy la ha pasado a ellas... ...pero mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros... ...como puede pasar en cualquier casa... ...entonces pedimos la colaboración... ...y ya le paso la palabra a la concejal de Bienestar Social... ...se me está haciendo solidaria... ...sobre todo vecinos, el ayuntamiento, la concejala... ...este señor, también Daniel... ...que es el que vino a mirar lo que me había pasado en la vivienda... ...y agradecía a Cáritas, a Alfonso, a Paco... ...en fin, que se han volcado todos conmigo... ...y que ha sido un milagro porque... ...sobre todo yo me iba a mi hija, que si en esos momentos... ...se queda durmiendo, yo no sé si yo me hubiera podido salvar... ...porque estaba yo hacia afuera... ...pero a lo mejor ella hubiera terminado... ...con quemaduras graves... ...o yo qué sé lo que hubiera pasado... ...fue un momento muy desesperante... ...un rato muy malo que pasé... ...pero agradecer a los bomberos que vinieron enseguida... ...la policía se portó súper bien... ...y el vecino del quinto C, que fue el que llamó a los bomberos... ...porque nadie más salió de la vivienda... ...que estaban todos durmiendo... ...el único persona que subió... ...y el quinto B me parece que era el otro... ...que eran también los que salieron los otros vecinos... ...y ayudar a todas las personas que se han volcado ahora... ...económicamente por las circunstancias... ...que yo estoy ahora mismo atravesando... ...que son los cuatrocientos y pico... ...y ayer me dieron una buena noticia... ...que me habían llamado a par geriátrico... ...por lo menos un mes, una sustitución... ...y toda la ayuda económica por todos lados... ...de las personas que me quieren ayudar... ...pues dar las gracias... ...y si yo luego puedo ayudar económicamente... ...si me van las cosas bien... ...colaborar en cosas así... ...de causa de personas que pase algo... ...pues lo mismo que me ha pasado a mí... ...hacerlo yo a otras personas... ...y dar las gracias de verdad... ...que no sea el barrio a todo el mundo... ...porque podíamos haber estado muertos... ...lo principal es que podíamos haber estado muertos... ...hemos vuelto a nacer... ...desde el viernes a la madrugada... ...y mi hija la imprudencia de poner una estufa... ...y arrimarla que es lo que hizo en una silla... ...y ponerla al lado de... ...de donde estaba la manta nórdica... ...y debajo la sabana y todo... ...y eso fue lo que produció... ...el incendio ya no... ...las llamas se empezaron a extender hacia abajo... ...y yo cuando quise apagarla con ella... ...con toallas que cogimos mojadas... ...secábamos y apagaba lo de arriba... ...pero se iba otra vez la llama hacia abajo... ...y ya se subía para arriba... ...y mi chica pues llorando... ...la de 12 años... ...y mamá salid de ahí... ...salid de ahí que os quemáis... ...y ya está... ...y... ...estábamos tres... ...la principal que estaba en ese cuarto... ...era de 18 años... ...mi hija Inoa... ...luego estaba mi chica... ...en el cuarto de enfrente... ...que ella hizo de 12... ...y yo que fui la primera... ...que estaba en la parte de allí del comedor... ...y salí que pegué el bote... ...cuando sentía a mi hija gritar... ...mamá socorro... ...entonces ya salí corriendo... ...y las dos intentamos apagar... ...mi hija se quemó parte de... ...tiene ya... ...tiene unas poquillas quemaduras en los dedos... ...porque entró luego a coger el móvil... ...que ya le dijeron los bomberos que no... ...y entonces se quemó... ...porque el móvil ya estaba... ...bastante el plástico quemado y eso... ...y las gafas que se habían quedado dentro... ...y entraron los bomberos a... ...a coger las que son de vista de miopía... ...y la colaboración de de verdad... ...de los bomberos y de la policía... ...extraordinaria... ...y no tengo con qué agradecer... ...lo que han hecho del ayuntamiento... ...la concejala... ...me preguntó que si tenía vivienda... ...le dije que un vecino... ...me ha dejado la vivienda... ...porque él vive en Holanda... ...y estaba ese piso vacío... ...ahí es donde estoy ahora mismo metía... ...y me ofrecieron vivienda... ...que se me hacía falta dinero... ...vamos que... ...si es que no tengo con qué dar las gracias... ...porque... ...yo no pensaba que... ...que la gente iba a ser así conmigo... ...tan humana... ...de volcarse... ...y... ...y de tanta ayuda... ...como estoy recibiendo de verdad... ...por... ...por todas las partes... ...por todas... ...Alfonso... ...es el que ha movido todo esto y Paco... ...de las redes sociales... ...me han dicho que también por el periódico... ...yo es que he estado dos días como en una nube... ...que... ...que no he querido ver nada... ...estaba en el piso y metía... ...no he salido nada más que para quitar cosas de mi casa... ...de recoger algo... ...porque... ...estaba en malas condiciones... ...en muchas bolsas... ...muchas cosas que mi hija me tenía... ...me tenía en ese cuarto y... ...y en fin... ...mi nombre es Inés Valverde... ...expósito... ...y de verdad... ...y las gracias a ustedes por haber venido... ...también a hacer esta entrevista... ...y a ayudar también... ...a... ...a que esto salga... ...en la tele... ...y que se me ayude... ...de todas las maneras posibles.